Hola, ¿cómo está la gente bien? Esto no importa en este espacio cuando estamos con ustedes. No importa si tenemos esta gran energía para juntar a todos. Esa es la que se llama Black City. Black City, Black City, Black City, Black City. Black City, 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 Black ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hagan! ¡Hagan!